Muy buenas a todos desde HamnubisGamer de Eduardo Nos encontramos en un nuevo video de Life is Strange Before the Storm Bueno chicos, estamos ante el episodio Bonus, adiós, que es el último episodio Que salió ayer si no me equivoco Salió el día 5 creo, o 4 No estoy muy seguro ahora mismo Y nada, vamos a jugarlo porque aquí tenemos A Max y Chloe, así que A ver que tal, vamos a iniciarlo Y como digo, tengo muchas ganas Tenía muchas ganas de este episodio porque además Tenemos que saber que pasa con Rachel Porque realmente en el final Del último episodio de 3 No pasa nada, y en el primer juego Muere, o sea Tenemos que saber cómo muere Y por qué muere Así que bueno Vamos a ver Qué es lo que sucede por aquí Dinamita con Barbie Estás Chloe seguro, tío Tío ¿Vocín? Tío Tío Pero no tienes sucia No tienes tu madre Te va a no ir a la radio Cuando tú estás grabando Todas tuugh Todas tuve Todas tuve Todas tuve Todas tuve Todas tuve En el centro A la到底 En el centro Todas tuve Tío No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Probablemente ni de la localización ni de nada. Así que veremos a ver qué es lo que pasa. Episodio bonus, adiós. Adiós de los personajes, de la ciudad, de todo, absolutamente todo. Así que chicos, vamos a disfrutar este capítulo Como si fuese Le iba a decir como si fuese el último Pero es que realmente es el último Vale, a ver, vamos a mirar esto A ver Entradas, juego de mesa, a ver Vale, pues vamos a tirarlo, ¿no? Venga ¿Qué estás haciendo? Adiós a esto en el piso No, 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 no Solo porque me maté a tu mierda cada vez que jugamos No hace que no es malo Chloe, no jugamos este juego en años Y se pierde la mitad de las piezas Muy bien, Max Pero no puedes cerrar tu malo tan fácil Pues nada, no lo podemos tirar A ver, el oso este no me deja tirarlo Vamos a mirar esto, a ver qué es Vale, las notas de Chloe Madre mía, cuando se acaba buenas notas A ver, abrimos el cajón A ver si hay algo Un jugo de magia Esto se lo voy a tirar Y me va a decir que no también Pero bueno, venga, vamos Esto parece que es un buen candidato ¿Estás malo? Esa es mi toda colección magia ¿Sabes cuántas semanas de alabanza ha causado? No te has tocado estos desde el 5º gran show talento Tal vez porque mi asistente se ha convertido en este lado de la sangre falsa Al menos no me viste en la mitad Pues nada, no tiramos esto tampoco Había otra cosa por la izquierda del escritorio Me parece que también se podía tirar No, la cámara no la voy a tirar Nada Esto Me va a decir que no Dios, es que me hace gracia pero es una tontería A ver Vamos a abrir esto A ver si encontramos algo Que me da a mi que al final no vamos a tirar nada Pero bueno Oh Dios, que asco, tío Tira eso, por Dios Venga, vamos a chuparlo Que asco, tío Tiene que estar horrible eso Eh, pues vamos a Vamos a abrir este cajón a ver si hay algo Eh, a ver, vamos a ver primero que es A ver esto Me va a decir que no también, lógicamente Les pusiste tetas, ya no tiene gracia Pues nada Eh, vamos a hablar con Chloe O sea, todavía está vivo el padre de Chloe Oye, ah, bueno, claro, es que cuando cambió fue a raíz de la muerte, claro Ah, bueno, claro, es que cuando cambió fue a raíz de la muerte, claro Ah, jajaja, estás a un gran empeño De hecho, es que es bastante cool Y eso es lo que Estoy llamando a la search. Si quieres más tránsito, tienes que encontrarlo a ti mismo. Bueno, no era exactamente la purga que mamá esperaba, pero al menos intentamos, ¿verdad? Sí. Y ahora tenemos todo el día antes de nosotros. ¿Qué quieren ver con dos amigos de desesperados con habitaciones limpios y limpios limpios hoy en día? Creo que ahora sería un buen momento para decir a Chloe que me quedo. Vale, tenemos aquí un dilema, que es cuando Max se va a ir del pueblo este, que también le afectó muchísimo a Chloe. Yo creo que es mejor contárselo luego, porque si os lo cuentan ahora se va a enfadar y no vamos a disfrutar del día, se va a arrepentir. Mejor contárselo luego. Las posibilidades son endless. ¿Tienes algo en mente? Eh... ¿Algo de piratas? ¿Algo de lo que sea, parece que se salió de nuestra espada pirata. Tus poderes de deducción son tan fuerte como siempre. Esta tita es de cinco años atrás. Es un mensaje de nuestros propios antiguos a nuestros propios antiguos. Entonces, ¿verdad que nos hicimos ocho años? Eso es locos. No puedo ni siquiera imaginar lo que nos escuchamos. ¿Cierto para descubrirlo? No puedo ni siquiera, no puedo ni siquiera, no puedo ni siquiera. No puedo ni siquiera, no puedo ni siquiera. No puedo ni siquiera, no puedo ver a pirata pirata. ¡Sat, no deОn! Nos estamos en medio de un proyecto importante. ¿El proyecto? No importa, ¿no? ¡Lo de eso. Bien, bien. Esperamos en cinco años. L Wolfas manos, chicos de pirata pirata. Muy malo. Como decía. Si es el tránsito que buscas, llegas al lugar correcto. Pero se aceleró. El viaje será malo y lleno de... malos. Para encontrar el tránsito de la isla de Price, necesitas el mapa de los manuscritos de Capitán Bluebeard. Solo el mapa puede llevar a la tránsito que buscas. Pero se aceleró. Una vez. Solo aquellos con heridos puros podrán ver lo que les muestra el amulet. El amulet. Buena suerte. Y... Adiós. Eso fue... Increíble. No puedo creer que aún tienes eso. Nunca le daría algo tan precioso. Ok, ok. Olvete todo. Hoy, vamos a la tránsito. A ver. Vamos a ver el mapa. Esto es un barco. Las fotos de cuando tenían ocho años. Eh... Reglas piratas. Nada. No está. No está. A ver. Vamos a mirar aquí. Aquí no está. La mochila. La gente dice muchas cosas sobre la familia Prescott. Pero... Esto es bastante cool. Eh... Pero mírala, ¿no? Compañera. Vale. No la quiere mirar. Eh... Uy, perdón. Vale. Pues... Continuemos. Venga, vale. Muy bien. Eh... Por aquí no hay. A ver. Vamos a mirar. Venga, vamos a hacerlo. Me da un poco de pereza hacer esto, pero vamos a hacerlo. Venga. Eh... No tengo que elegir. Ah, bueno. Pues aquí va a ser en plan... Más interactivo. Nada, nada. Paso. Espejo. Vamos a hacer una foto. Venga. Venga, vamos a pasar con Chloé. Subjeto y fotógrafo. Realmente lo haces todo, Max. Yo intento. Vale. Eh... Libro de texto. Examinamos. Vamos a ver. Si pone examinar es porque probablemente está ahí, yo creo, ¿no? Efectivamente. Tiene toda la pinta de que es... Exacto. Es eso. Pues muy bien. Eh... Vale. Guarida secreta de Chloe. Caverna oscura. Ambuleto. Isla. Y Castille de Price. Pues muy bien. No sé donde está nada de eso. No sé dónde está nada de eso. ¿No sabíamos que hicimos algún puzzle crazy? Necesitamos el telescopio y... Amuleto... Que nos colocamos dentro de una caverna oscura... A.k.a. El atico. Oh. ¿Por qué hacemos eso a nosotros mismos? Porque éramos 8 años y el atico era el más peligroso que podíamos pensar. A.k.a. ¿Seguirá ahí? ¿O se quiere dando miedo? ¡Venga, seguir ahí! ¿Tienes que todavía está ahí? Deben estar. A.k.a. Tenemos el amuleto y el telescopio. Usamoslos para revelar el tránsito. De alguna manera. Aquí está lo que está pasando. Voy a ir a la garaje para cubrir mi viejo telescopio. Vas a encontrar ese amuleto y nos encontramos en el barco de pirata. ¿Tienes decir... los piscos? Sí, el barco de pirata. Capitán Bluebeard y Long Mac Silver de nuevo, mierda! Chloe se ve muy adentro de esto. Si esto tenga que ser mi último día aquí... Podría tener una aventura final de pirata. Vale, a ver, Chloe dijo que había escondido el amuleto en el desván. Solo se puede subir a él desde el cuarto de limpieza, vale. Abrimos el cuarto de limpieza. Ahí está. La caverna oscura. No llegas. No puedo entrar al atleta si no puedo llegar a la puerta. Necesito encontrar algo para estar. Estoy segura que puedo encontrar algo... Venga. A lo mejor no aguanta, en plan, porque esa caja tampoco... O sea, son rejitas súper finas, ¿sabes? Pero, vamos, imagino que sí. ¿No? ¿En serio? Es un comienzo. Tengo que encontrar algo que puedo sacarlo encima de él. Vale, pues... A ver qué pillamos. Eh... ¿Qué más podemos coger? Aquí no se puede coger nada más. A ver... Caja de herramientas. Parece que el padre de Chloe siempre tiene un proyecto. A ver... Podemos coger algo de por aquí. Nada, por aquí nada. Eh... Y... No puedo coger nada más. Mira. A Pilar. Perfecto. Bien, bien. A ver... No sé, yo creo que sí que llega con eso, ¿no? No creo que haga falta nada más. ¿Más? Madre mía, compañera. A ver... Por aquí no creo que haya nada más, ¿verdad? Vale, pues vamos a ver si encontramos aquí algo más... No podemos abrir el armario, lógicamente. Sería muy sensato. Pues... Digo yo que habrá que... Habitación de Chloe... A ver... Si miramos en la habitación de Chloe... Mmm... No. Vamos a bajar, entonces. No. Pero si no... No hay nada para poder subir. Me acabas de decir que necesitas más altura. Como no necesite más altura... No, sí necesita más altura. Vale, a ver... Vamos a abrir el botiquín. Pues nada. En el baño no parece que haya nada, pero... Debería haber algo en el baño porque ya he visto todas las habitaciones... Y están todas. O sea, en todas he encontrado algo para poder... Pues... A ver esta habitación... Es que esta no me deja abrirla. Y aquí es que... No puedo coger una caja o algo. Aquí no hay nada, vale. Tío, es que pesadilla con la caja de herramientas. Vale. Eh... La foto... Libros. Vale. Vale. Pues ya tenemos todo lo que necesitamos, chicos. Vamos a apilar los libros con la caja y con la banquetilla esa para poder abrir el desván. Estaba en el pasillo y pensé que iba a estar en el baño, no sé por qué. ¿Se la mete una hostia? Terrible, yo creo. Venga, vamos. Se la va a meter, se la va a meter, se la va a meter. No, no se la mete. Pues yo pensé que se va a caer o algo. Seguro que se va a caer y se va a hacer un golpetón que te flipas. Ótimo. Man, hay un montón de cosas aquí... No importa, no lo hay. Ahí está. A ver, vamos a empujar el sillón Con cuidado Bueno, en realidad con cuidado, o sea, es un desván No es aquí una casa en ruina, ¿sabes? Eh, compi, métete Ah, vale Eh, ¿dónde será el monitor? Lo acabo de perder, que flipas Eh, esto no lo voy a poder mover Esto tampoco, a ver Venga, vamos Tiramos del mueble Vaya hostia se ha caído Venga, empujamos ahora No, 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 no Bueno, tengo que mover primero el de las cajas Yo creo que el que está ahí Este No Ay, no quería dar a ese No, pues no se puede mover Vale, hay que mover eso Tiramos de aquí Pues empujamos, ¿no? Y ya está Venga, pues ya está Era un puzzle bastante sencillo Pensaba que simplemente era mover el escritorio Y ya iba a pasar, la verdad Por eso lo he movido primero No sabía que era un puzzle Y tiramos Eh, ya está No, sí, vale Tiramos de aquí Como puede tener tanta mierda en esa casa, tío O sea ¿Por qué tienen esa nevera? Esa nevera es como de bar, ¿sabes? Ya está De todas formas te lo ponen aquí como un super reto, ¿sabes? ¿Pero para qué quiero pasar aquí? ¿Para pasar dónde? De todas formas está yendo al lado contrario ¿No estaba en el otro lado del armuleto? ¿O me estoy, o sea, o estoy flipando yo? Ah, pues no Madre mía Pues nada, ya tenemos aquí el abuleto Vamos a poder hacer una foto, venga Esto es una buena foto de close-up Eh, venga, pues lo cojo, venga Dios Eso es Vale, vamos a pasar ya, chicos Ah, no Vale, pues nada Vamos a bajar a darle el amuleto ya por el tesoro Y nada, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Porque no creo que todo el capítulo sea de este palo, sinceramente Me imagino que pasarán cosas más interesantes, ¿no? Vale, vamos a llevar el amuleto, chicos Pero eso será en el próximo capítulo, chicos Espero que os haya gustado este inicio de capítulo del bonus Del capítulo bonus Que se llama Adiós Si es así, manita arriba, like, suscribiros al canal si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós